Los obispos de la Conferencia Episcopal Panameña, en el marco de su Asamblea Plenaria Ordinaria Nº 201, celebraron una Eucaristía en la Iglesia de Santana, ubicada en el casco antiguo de la ciudad. En esta misa, se dio el resguardo de los restos mortales de Monseñor Carlos Ambrosio Lewis, Obispo Auxiliar de Panamá y Coadjuntor de David. Al final de la asamblea, los obispos emitieron un comunicado que mostraba un profundo análisis y reflexión sobre la realidad eclesial y social de nuestro país. También se expresó el regocijo que siente la Iglesia panameña por la designación del nuevo cardenal electo, Monseñor José Luis Lacunza Maestro Juan, primer cardenal panameño. Al término de este comunicado, exhortaron a la población panameña a vivir comprometidos con la paz social, buscando siempre el diálogo y generando espacios de esperanza.